La ambulancia se dirigía desde Chivolo hasta el municipio de Plato en el centro del Magdalena. El personal médico encargado del traslado no tenía donde sentarse para atender a la paciente que iba en trabajo de parto. La lluvia se filtraba por el techo. Según la presidenta del sindicato de trabajadores de la salud, este tipo de situaciones son muy comunes en la mayoría de los hospitales del departamento. Eso es un riesgo muy alto que están sufriendo los pacientes cuando se trasladan en una situación de esta manera. Nosotros siempre hemos venido reclamando esta situación que a los pacientes hay que trasladarlos en buenas condiciones, que hay que trasladarlos de una manera humana. El secretario de salud del Magdalena dice tener la explicación del por qué esta ambulancia en mal estado estaba al servicio de la comunidad. Había salido de taller en los días anteriores y se utilizó para el traslado. No se sabía que se podía filtrar. En el municipio me dicen que no llovía hacía tres meses y ese día llovió y se comprobó desafortunadamente que habían daños en el techo. También ordenó una investigación para sancionar a los responsables. Ordenamos una visita al grupo de habilitación para mirar las condiciones y los estándares de la ambulancia que trasladó a esta paciente. Ahí se determinará si cumple con los estándares o no cumple. Si no cumple, se saca de circulación inmediatamente. Ante estas condiciones del vehículo, la mujer no pudo iniciar el trabajo de parto. Puente peligroso. Hay preocupación entre la comunidad por el mal estado de un antiguo puente vehicular que conecta a Pitalito con el corregimiento de la laguna. Alejandro, esto es en el Huila. Buenas tardes. Me encuentro sobre el puente del río Magdalena, vía que conduce de Pitalito al corregimiento de la laguna, sitio turístico. Como podemos ver el mal estado que se encuentra el puente, el peligro cuando pasan los vehículos. Podemos analizar el estado, las obras inconclusas por los contratistas y el estado en que se encuentra el puente. Como podemos ver, hay unas latas dobladas al cual representa mucho peligro. Este video lo aporto para el periodista soy yo por parte del señor Alejandro Toro Lara de Pitalito, Huila. Y es que el estado de la mayoría de los puentes colgantes del país parece ser lamentable. Para la muestra, este otro que nos reportan desde Nueva Antioquia en Turbo. Desde el corregimiento Nueva Antioquia, municipio de Turbo, para informar una problemática del mal estado del puente colgante que comunica más de 20 veredas con dicho corregimiento, donde a diario arriesgan sus vidas los estudiantes y toda la comunidad de dichas veredas. Le pedimos al estado ayuda antes que pase una tragedia. Es muy lamentable el estado del puente. Desde Nueva Antioquia, les informó Janel Lombana, para el periodista soy yo. Puentes colgantes o puentes colgando. Sin duda, hacer ejercicio es una rutina saludable para el cuerpo y el alma. Pero en Barranquilla, vecinos de un sector están desesperados con un hombre que cogió por costumbre hacer su rutina de ejercicios con amplificadores de sonido y a tempranas horas de la mañana. Buenos días, esta denuncia la quiero hacer desde Barranquilla, la calle 59 con 41. Este señor se coloca aquí en el parque a hacer ejercicio desde muy temprano, son apenas las 6 de la mañana. Pueden ver el escándalo que tiene. Ya nos hemos quejado varias veces con la policía, la policía ha venido. Pero el señor nunca ha dejado de colocar su música, eso es todos los santos días. Ya estamos cansados, por eso queremos hacer pública la noticia. Además que las personas gritan, es horrible. Yo estoy recién parida, tengo un bebé recién nacido y siempre me lo levanta este señor. Por lo menos que le baje un poquito el volumen. Ya lo ven en Noticias Caracol, estamos de su lado porque el periodista es usted y nosotros somos su canal.